Hola, estamos en esta sección desde casa para UNCTB. Estamos hoy muy preocupados por la salud en nuestro país, en nuestra provincia, y nos parecía un buen momento para rescatar la figura de un gran sanitarista, de un gran político, de un gran médico santiagueño, como fue Antenor Álvarez. ¿Saben qué? El año pasado, la Organización Mundial de la Salud certificó que la Argentina estaba libre de paludismo, o enfermedad conocida como malaria. En esa lucha contra el paludismo, a principios del siglo XX, tuvo mucho que ver don Antenor Álvarez. Este médico, que nació en 1864, que estudió medicina en la UBA, que fue uno de los primeros egresados de los bachilleros del Colegio Nacional, y tuvo una gran carrera como médico y como político, ocupó numerosos cargos. Fue diputado nacional, fue senador, fue presidente del Consejo de Educación, fue gobernador de Santiago entre 1912 y 1916. Pero es muy recordado por esa concepción de la salud pública que tenía. Es uno de los representantes de lo que se conoce como el higienismo, a principios del siglo XX. Y justamente a principios del siglo XX, presentó en el marco del Congreso Nacional de Paludismo, un plan para combatir esta enfermedad que se llevaba a un gran porcentaje de santiagueños que causaba la muerte, esta enfermedad. Entonces, presentó un plan que se lo implementó y que tuvo mucho éxito en cuanto a resultados. Y ahí es muy ejemplificador esa escena en la cual en 1903 lleva mil alumnos de las escuelas primarias para plantar estos eucaliptos en lo que hoy es el Parque Aguirre. Y ahí en esa escena se conjuga el interés de Antedor Álvarez por la educación y por la salud pública. Desde los lugares donde estuvo, como diputado, como senador, como gobernador, siempre puso énfasis en la educación y en la salud. Y con el tiempo fue reconocido, por eso fue nombrado como miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina y por eso hoy hay escuelas, hay calles que llevan su nombre. El Hospital Independencia también le debe la gestión a este gran personaje que tuvimos en Santiago que fue don Antedor Álvarez. Por eso en este momento en que estamos tan preocupados por la salud pública nos pareció un momento oportuno de rescatar a este santiagueño ilustre que fue don Antedor Álvarez y quien merece nuestro reconocimiento.